¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y son las últimas! ¡Esos osos juro que me las pagarán! ¡Se acabó! ¡Me vengaré! Habitantes del bosque, ¿están cansados de los constantes disturbios provocados por los osos? ¿Están cada vez más preocupados por la seguridad de su familia y de su propiedad? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se sienten indefensos ante el comportamiento amenazante de esas bestias salvajes! ¡Están buscando una manera de deshacerse de los... ¡Dicen que sí! ¿Qué debo hacer? ¡Dímelo! ¡Dímelo ya! ¡Están enojados por... ¡Empieza a hablar o te convertiré en chatarra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta es la solución! ¿Cuál? Lo que necesitan es un jarrón para osos. ¿Ah? ¿Un jarrón? Para empezar, busque un jarrón. ¡Aquí lo tengo! Asegúrense de que tenga el espacio justo para que el oso meta la garra, pero no la pueda sacar. ¿Acaso me tomas por idiota o qué? ¡Eso ya lo sé! Y luego pongan la comida favorita de los osos dentro. ¿Su comida favorita? Sí, para atraerlos y engañarlos. ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a poner nueces. Esta vez sí los voy a atrapar. ¡Quítenme estas cosas densitas! ¡Aquí lo he atrapado! ¡Layan! ¡Por favor, no lo soporto más! ¡Por favor! No volveremos a robarte comida, pero por favor, quítanos estas cosas. ¡Adoro verlos rogar! ¡Me voy a vengar de una vez por todas! ¡Qué delicia! ¿Qué será? ¡Ah! ¡Un jarrón con nueces para mí solito! ¡Debe ser un día de suerte! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren salir? Cuando meta la garra en el jarrón, se llevará una sorpresa. ¡La venganza está cerca! ¿Qué? Hay tantas nueces deliciosas y yo no puedo sacarlas de ahí. Mete la garra adentro. ¡Sí! ¡Pon tu garra en el jarrón y serán todas tuyas! Oye, Bramble, ¿qué te pasa? Hay un montón de nueces en este jarrón, pero no las puedo sacar. ¡No las puedes sacar! ¡Mira y aprende! ¡Mi super plan! ¡Ah! ¡Ryar, gracias! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Ah, ya sé. Soy un poco lento, ¿no? No, 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 no. Te equivocas. ¿Ah, sí? ¿De veras? ¡Eres muy lento! ¡Sí, mejor vete! ¡Idiota! ¡Estaba tan cerca! ¡Estúpida rata! ¡Diciste que no fallaría! ¡Estoy mareando! ¡Hay una forma de solucionarlo! ¡Habla o te haré pedazos! Si con ese jarrón no funcionó, puede intentar con uno de hierro. ¡Claro! ¡Gran idea! ¡Eso es! ¡Son más nueces! ¡Qué buena suerte! ¡Encontré otro jarrón! ¡Qué alegría! ¡Comé! ¿Qué ocurre? ¿Por qué este no se rompe? ¡Ay, no! ¿Ahora cómo voy a sacarlas? Podría... Podría meter la mano, aunque... No sé si cabrá... ¿Eh? ¡No hice! Al final era más fácil de lo que yo creía. ¡No puedo sacar la mano! Creo que quedó atascada. ¿Leñador? ¡Oye, déjame! ¡Déjame reírte! ¡No es gracioso! ¡Sí lo es! ¿Por qué caíste en mi trampa? ¿No puedes quitarte el jarrón? Pues qué lástima. Te servirá para cuando te venda el circo. ¿El circo? ¡Y no te caigas! ¡No, el circo no! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¿A dónde vas? ¡Ayuda! ¡Ven con papá! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué ocurre? ¡No puedo dormir con tantos gritos! ¿Bramble? ¿Leñador? ¿Pueden jugar en silencio? ¡Briar, tienes que ayudarme! ¡Mi mano se atascó en el jarrón! ¡Y el leñador quiere venderme al circo! ¡Por favor, ayúdame, Briar! ¡Usa la cabeza! ¡Eres mucho más fuerte que él! ¡Tira y ya! ¡Es verdad! ¡Papá! ¡Mira, estoy libre otra vez! ¿Y qué esperas? ¿No vas a agradecerle a tu hermano? ¿Qué tal un abrazo? ¡Sí! ¡Ven aquí, hermano! ¡Nueces al fin salieron! ¡Vengan conmigo! En fin, yo sé que en el fondo me quieren ¡Papulotas! Probemos este super pegamento A ver si pueden escapar de esta trampa pegajosa Ahora solo hay que esperar a que vengan No creo que tarden mucho ¡Rico! ¡Rico! ¡Ay, Brambo! Si sigues comiendo así Tendré que llevarte rodando a todas partes ¿Qué? ¿Les dolió? ¡Atrápenme, atrápenme! ¡Ahora vas a ver! ¡Espera! Puede que esto sea un truco Primero veamos qué quiere Solo quiero una cosa Ver cuánto pueden soportar ¡Ahora sí me cansé! ¡No, no, no! ¡No me hagan nada! ¡Ven acá! ¡Por favor! ¡No me hagas! ¡Ya casi me atrapan! ¡Ven acá! ¡Qué suerte, más nueces! ¡Ryar, ven a ayudarme! ¡Otra vez me quedé atascado! ¡Ay, tonto! ¡Dime que es una broma! ¡Empuja! ¡Lo tengo! ¡Eddy, quieto! ¡Ahora mete tu mano en ese jarrón! ¡Hazlo! ¡Ahora podré talar en paz! ¡Qué! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo sacar la mano de aquí! ¡Ajá! ¡Briar, pudiste sacarla! ¡Mueve los dedos y las sacarás! ¡Sí, funciona! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡yenlingad! ¡Yo conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias!